Y nos enlazamos hasta Jalisco porque salió ileso el presidente municipal de Agualulco de Mercado en Jalisco, Víctor Eduardo Castañeda Luquín, después de haber sufrido un ataque a tiros, está ya lista a mi querida Irma Adriana Luna, corresponsal de Grupo Imagen Multimedia, y en Jalisco con todos los detalles. Irma Adriana, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Mi querida Pati, me encanta saludarte en esta segunda edición, a ti y al auditorio, pues fíjate que ahora sí que la libró, y por poquito. El día de hoy elementos de la Fiscalía Regional en la región Valles están investigando detalles de esta agresión que sufría anoche el presidente municipal de Agualulco de Mercado, así como a policías de este municipio, y detener a los presuntos responsables. El alcalde, como tú bien lo comentas, Víctor Eduardo Castañeda, de 26 años de edad, fue atacado anoche a balazos por parte de sujetos desconocidos, y Pati salió ileso gracias al blindaje de su vehículo. Tras la agresión, los sujetos se dieron a la fuga en dos vehículos de reciente modelo, uno fue localizado posteriormente abandonado, pero te comento que durante la persecución anoche, una de las patrullas de la Fuerza Única Regional se volcó en el entronque Magdalena a Agualulco, y dejó a cuatro uniformados heridos, entre ellos dos que eran reportados como de regular agraves en su estado de salud. Cabe mencionar que esta ha sido una semana difícil para las fuerzas del orden aquí en Jalisco, recordemos que cinco elementos policíacos han sido ejecutados en Jalisco, y que incluso ayer recibieron un homenaje póstumo de cuerpo presente, y también los tres elementos de la policía de Tlaquepaque que fueron muertos la semana pasada a plena luz del día. El caso es que el día de hoy los elementos de la Fuerza Única Regional están investigando el asunto, obviamente tiene que ver con el crimen organizado, porque obviamente el vehículo del alcalde tenía varios impactos de bala calibre 9 milímetros, y pues está investigando detalles para que lleve a los agresores ante la justicia, mi querida Patti. Así que pues lamentablemente estamos hablando de cinco policías muertos en la semana, este ataque al alcalde, y pues tan solo en esta semana hay 15 pequeñitos huérfanos, porque eran hijos de estos policías. Desafortunadamente el alcalde de Agualulco salió con vida y ahora sí que vive para contarlo, mi querida Patti. Sí, y lo que tú dices, bueno, una línea de investigación está siguiendo precisamente vínculos con el crimen organizado por el origen de estos ataques, que aparte son focalizados a las autoridades y a las fuerzas de seguridad. Sí, el fiscal general Eduardo Almaguer incluso menciona que los criminales están actuando de forma cobarde, por la espalda, con ventaja, y que se trata de amedrentar a las autoridades con tan frecuente ataque a las fuerzas del orden.